Mire, yo recibimos aquí en la Asamblea una nota de parte del Ejecutivo Departamental donde se nos informaba que se estaba llevando esta segunda reunión en Cochabamba. Nosotros hemos delegado a tres personas que son parte, a tres asambleístas, que son parte de esta comisión especial creada para la defensa del territorio. Está la asambleísta Yeli Valdivieso, que es la asambleísta por chiquitos, está yendo la asambleísta Idagil, que es la asambleísta por el pueblo chiquitano, y está yendo la asambleísta Dilfer Rentería, que está yendo en representación de la bancada del MAS. Y bueno, ellos van a tener que venir a informarnos qué es lo que se ha avanzado y cómo es que se va a proseguir para tratar de llegar a la delimitación correcta de los límites entre Santa Cruz y el Beni. Tenemos que esperar que vuelvan ellos para que se nos informe. En este tema se deberían tocar ya la documentación y que van a presentar ambas partes. Mire, la carta era extremadamente escueta, simplemente decía que había una reunión técnica informativa en Cochabamba a las nueve de la mañana y que por favor designemos a tres personas que puedan ir de parte de la asamblea. Entonces esos tres asambleístas han sido designados, ellos irán a ir y volverán con el informe correspondiente. ¿Cuál era el avance correspondiente tomando en cuenta los tiempos, el inicio de este conflicto? Tengo que remitirme a lo que ellos lleguen y nos informen. Para mí se tienen que seguir los pasos técnicos y legales, nosotros al margen de eso tenemos que seguir trabajando en revertir esa decisión judicial que un juez veniano se extralimitó a ya decir de que ese territorio es del veneno. ¿Debieron estar presentes los dos gobernadores o demás? Me imagino que sí, porque si nos han pedido tres asambleístas para que puedan ir, que no son parte técnica, creo que debieron haber estado, de haber sido una reunión con todas las autoridades para que se pueda seguir avanzando en este tema.